Un incremento de 140 millones de pesos se podría dar para el próximo año al recurso de la UAS, señala el rector Armando Silva Cháires, y con esto la aportación del gobierno estatal ayudará a dar solución a pagos de retiros y otros rubros. Autorizado ya ahorita del incremento del subsidio a nivel de la federación son cerca de los 123 millones de pesos, son 122 millones 800 mil pesos. Esto también tiene un impacto en lo que sería la aportación por parte del gobierno del estado más el incremento del 1%. Estamos calculando que son alrededor de otros 20 millones de pesos extras a lo que normalmente se estuvo estableciendo. Estamos considerando pues un incremento de más de los 140 millones de pesos para la institución. Obviamente que el requerimiento que hicimos nosotros era de 2.100 millones de pesos. Con esto nosotros lo que vamos a hacer justamente es hacerlo con el Consejo Universitario ya en esta ocasión. Esperemos poder hacer uniones justamente ya en este mes de diciembre, antes de concluir el periodo, para que con este presupuesto que tenemos ya autorizado y que prácticamente será el presupuesto que tendremos en el convenio de apoyo financiero, nos da un total por el orden de la federación de 1.314 millones de pesos más 214 millones de pesos aproximados, que serían la aportación por parte del gobierno del estado. Aparte tenemos un apoyo extraordinario que nosotros solicitamos obviamente un incremento para lo que es saneamiento financiero del orden de los 19 millones de pesos. Este es un recurso etiquetado, es un recurso que se utiliza y lo hemos utilizado y lo vamos a seguir utilizando para el personal que se jubila. Nosotros tenemos el adeudo con el ISTE-SAR-FO-ISTE y en el caso del SAR regularizamos al que se ajusta, le regularizamos, le pagamos todo lo que tiene que ver con lo que es su SAR para que al momento en que se retire él pueda obtener ese recurso. Obviamente que la cuenta del SAR la debemos de tener todas en orden, sin embargo ya para el personal que se jubila, al momento que sea la jubilación puede hacer el uso de ese recurso, obtener ese recurso. Entonces la universidad para cumplir con ese compromiso que se tiene, se hace la regularización de lo que es el pago del SAR para ellos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.